Lejos de los candentes rayos del sol, los leones de Yucatán continúan ajustando detalles en sesiones vespertinas de entrenamiento en el Parque Cuculcán Álamo, en cuyo montículo Joanner Negrín dejó en manifiesto que está listo para el arranque de la temporada este viernes ante los Tigres de Quintana Roo. Bajo la mirada del manager Willy Romero y demás integrantes del cuerpo de coaches, el lanzador cubano se dedicó a soltar el brazo y enfrentando a bateadores, en lo que fue un ejercicio para afinar detalles. Por momentos, sus envíos al plato alcanzaron las 90 millas. Otro que igual se reportó listo fue el relevista dominicano Jairo Asencio, quien dijo que viene a aportar la experiencia que tiene. Durante el entrenamiento, los peloteros realizaron sesiones de acondicionamiento físico, jugadas defensivas, tanto en conjunto e individuales, y posteriormente se dividieron en grupos para batear por más de una hora. La presentación del equipo será este jueves a partir de las 7 de la noche en el estacionamiento del Parque Cuculcán Álamo.